Es el juego de gato y hernador Tus mejores años, la destinidad No es muy difícil claudicar Esto empieza a ser un laberinto ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu vida va en ello Pero alguien debe tirar del garpillo Tu infante y sueño de loco La respuesta es genial Este juego ha terminado Mucho antes de empezar Anónimo, luchador Nunca tendrás las armas a rato Pero cuando se aprende a llorar por algo ¿A qué? ¿A qué? ¿A defenderlo? ¿A defenderlo? Pero a quien debe tirar del martillo Estás asustado, tu vida va en ello Pero a quien debe tirar del martillo Pero a quien debe tirar del martillo